Vamos a comenzar un debate sobre el voto a los 16 años. Está con nosotros Gustavo Zelletini, el presidente de la Juventud Pro, consejero nacional, tiene 26 años y es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Gustavo, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Juan Quibar, militante de la agrupación Osvaldo Soriano, en representación de la corriente de la militancia, 20 años, estudia Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la Universidad Nacional de Cuyo. Les agradecemos la visita. Y bueno, el tema planteado es el voto a los 16 años, se está discutiendo en el Congreso de la Nación, es una propuesta del oficialismo, acompañada en general por distintas fuerzas políticas. Hay algunas dudas respecto del momento político para hacer el planteo, etc. Así que, si les parece, Gustavo, si querés arrancar. Sí, nosotros claramente estamos a favor de la ampliación de los derechos de los jóvenes, estamos a favor también de la participación política de los jóvenes, de que los jóvenes empiecen a participar activamente en la vía política del país, de que se generen debates, opiniones, distintas posturas. Pero, sin embargo, consideramos que este debate merece una... que este proyecto de ley merece una... digamos, un debate más profundo, en el cual distintos sectores, ya sea organizaciones sociales, todos los partidos políticos y los mismos jóvenes, empiecen a articular posturas y opiniones. Yo creo que, independientemente, considero particularmente que tiene una finalidad política, a vida cuenta de la debilidad que está mostrando el oficialismo en las encuestas. Claramente hay dos puntos que hay que destacar. Fundamentalmente la asimetría que existe, particularmente en cuanto a la capacidad. Nosotros tenemos la capacidad civil, que, bueno, claramente hay ejemplos que los menores pueden... digamos, no pueden casarse, no pueden... no pueden casarse, no pueden ocupar, no pueden contratar. Y, bueno, en cambio, un derecho tan importante como el derecho del sufragio, sí lo pueden hacer. Entonces hay una asimetría importante. Y después, con respecto a la obligatoriedad, consideramos que es una ley inconstitucional, porque, bueno, claramente en el artículo 37, la Constitución brega y pregona que el derecho universal, que el derecho es igual, que el derecho al sufragio es obligatorio. En este caso, bueno, el proyecto de ley habla claramente que tiene que ser optativo. Así que, digamos, yo creo que este proyecto va a prosperar y que habría que modificar ese tema puntualmente de la obligatoriedad para evitar que los jóvenes sean manipulados políticamente. O sea, ¿para ustedes debería ser optativo u obligatorio? Debería ser obligatorio, claro. Sobre todo para no contradecir a la Constitución y evitar sus eficacias de manipulación política y que los jóvenes sean objeto del clientelismo político. Bueno, Juan Quibar está también con nosotros, militante de la agrupación Osvaldo Soriano. Juan, ¿tu opinión al respecto? Bueno, muy buenos días y gracias por la posibilidad de hablar por la radio. Desde nuestra agrupación y desde la corriente de la militancia, nosotros, bueno, es un proyecto de ley presentado por Elena Corregido y Aníbal Fernández. Este proyecto de ley contemplan que, esto es un poco como una aclaración, pero las personas que no conocen acerca del proyecto de ley brinda la posibilidad a una franja de la población de entre 16 y 18 años de emitir el voto de forma optativa a nivel nacional. Bien, nosotros consideramos que esto ayuda y fortalece la democracia y a la vez le da una fortaleza a lo político. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos en cuenta los antecedentes históricos, nosotros tenemos que en febrero del año 1912, con la ley Sáenz Peña, se instaura el voto a partir de los 18 años. Bien, ese voto, estamos hablando del año 1912 y ha pasado 100 años. Bien, nosotros consideramos que hoy en día, luego de 100 años, los chicos están lo suficientemente instruidos y capacitados y con todos los medios de comunicación y con toda la información que hay, tienen que tener la posibilidad de emitir el voto y con respecto a lo que dije al principio, esta fortaleza política que le da por qué aquellos jóvenes que estén interesados en elegir a sus representantes tengan la posibilidad de hacerlo. De hecho, cuando Yrigoyen gana las elecciones en el año 1916, yo le puedo asegurar que el 80% de esos jóvenes de 18 años por aquella época, 18 años del año 1916, no estaban, y lo pongo entre signos de comidas, instruidos. Eso, por un lado. Por ahí se dice mucho que los jóvenes de 16 años pueden ser manipulados. Supongamos que el voto, acá como dice el compañero del PRO, fuera obligatorio. En ese caso, supongamos que fuera obligatorio, supongamos que el oficialismo lo está haciendo justamente para repuntar en las elecciones legislativas y presidenciales, legislativas del año 2013 y presidenciales del año 2015. Supongamos que lo está haciendo. Ahora tengamos en cuenta que el crecimiento vegetativo de la juventud es aproximadamente de 700.000 chicos por año. Ese es el promedio. Supongamos, a su vez, que todos los chicos de 16 años votaran. Esa franja de la población de 16 a 18 años no define una elección. Y a pesar del momento que está pasando el kirchnerismo, que yo no le llamaría debilidad, también se puede tomar un momento, por ejemplo, con la 125, como un momento también bastante álgido. Yo le llamaría momento álgido. Si hoy fuera a las elecciones el kirchnerismo probablemente ganaría. Y con una franja de la población de 16 a 18 años suponiendo que votaran absolutamente todos y que votaran a un solo candidato, que hubiera un solo candidato, no define las elecciones. La franja de la población de 16 a 18 años no define la población. Y hay otra cuestión acá que se habla mucho que es sobre la imputabilidad de los chicos de 16 años. Es un falso silogismo en el cual lo que se está planteando es que le vamos a dar un derecho a estos chicos de 16 años pero no son imputables. Lo cual es una total falacia por el que el ministro de corte Zaffaroni que es una de las personas que más sabe o diría el que más sabe de derecho penal en la República Argentina habla de que bueno los chicos de 16 años es una total mentira son imputables. Hay que ponerse de acuerdo acá. O le sacamos la imputabilidad de 16 años y seguimos con el voto de los 18 años o siguen siendo imputables y le damos la posibilidad de votar. Además es bastante contradictorio en el sentido de que y si no acá que el compañero del PRO futuro y próximo abogado que me corrija el artículo 32 de la ley de 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 trabajo dice que un chico a partir de los 14 años puede celebrar un contrato de trabajo efectivamente también el código civil en el artículo 286 dice que tiene la posibilidad de reconocer al hijo y me parece que si tiene todas que tiene toda esa franja de obligaciones toda esa franja de posibilidades también no me no me parece me parece totalmente me parece totalmente válido el voto de los 17 años y repito y repito si fuera obligatorio diría que todos dirían es obligatorio para que para que todo para que el kirchnerismo haga que todos los chicos de 16 años voten al kirchnerismo ahora siendo optativo no debería ser obligatorio porque si no van a ser manipulados que es una total falacia porque la franja de población de 16 a 18 años no define una elección muy bien escuchaban ustedes a Juan Quibar militante de la agrupación Osvaldo Soriano ahora Gustavo Zanatina el presidente de la Juventud Gustavo particularmente nosotros consideramos que no es la prioridad hay otras prioridades no solamente en cuanto a derechos electorales por ejemplo deberíamos estar discutiendo del sistema de boleta única un sistema que incluso podría traer muchísima más transparencia al proceso electoral pero particularmente yo creo que la preocupación de los jóvenes se debe centrar principalmente en discutir que los jóvenes puedan tener un acceso a la vivienda que los jóvenes puedan tener un acceso a una mejor educación y puntualmente me detengo en la educación porque Argentina en Latinoamérica es el país que tiene mayor deserción escolar en las escuelas secundarias lejos quedó la Argentina de antes que era el modelo educativo en toda Latinoamérica por lo tanto nos tenemos que centrar en que si los jóvenes no están bien formados e instruidos inclusive no por desmerecer a los jóvenes de esa franja de edad pero no existe ninguna manifestación de los jóvenes que están bregando por este derecho es un derecho que se lo quieren poner los grandes al efecto de continuar manipulándolos hay que centrarse particularmente en el aspecto educativo yo creo que los colegios deberían tener mayor instrucción cívica incrementar los planes de estudio yo creo que los jóvenes deberían estar mejor formados para el efecto de ejercer un derecho tan importante como es el sufragio les quería consultar porque hay como una estigmatización de los jóvenes incluso algunos adultos que ya pasamos por esa etapa tendemos a desconfiar de los jóvenes pero los jóvenes que no han votado y que pueden ser ahora sujetos de ese derecho no se han equivocado y si muchos adultos nos hemos equivocado a la hora de votar dado los resultados que se han dado en los últimos años en la etapa argentina ¿por qué se insiste tanto en que los jóvenes si son manipulables y otras personas adultas que si votan no lo son si me permitís vamos primero con Gustavo yo creo que la juventud es un sector vulnerable es una cuestión de maduración por eso existe ese estigma de que al no estar formados políticamente al no estar de alguna manera informados e instruidos es obviamente que el derecho al sufragio es una gran responsabilidad que todavía que todavía no están capacitados para ejercerla independientemente que los grandes se equivoquen a la hora de votar pero no creo que debamos delegarle semejante responsabilidad a un joven menor de 16 años yo creo que los jóvenes de 16 años están para pensar en cómo fortalecer su proyecto de vida obviamente dándole participación política que puedan debatir pero no delegándole semejante responsabilidad como es el derecho de sufragio Juan bueno acá yo quería un poco develar subrepticiamente lo que yo leo en el discurso acá de mi compañero me parece que lo que estás planteando es que los chicos los jóvenes todavía no están lo suficientemente instruidos y preparados para el voto bien insisto es una gran infamia es una gran falacia no modo de ofensa ni de ni de chicana no lo sientas así no no pero la lectura política que hacemos nosotros es esa la lectura política que nosotros hacemos es justamente desde los antecedentes históricos yo te puedo decir que hoy un chico de 16 años está mucho más instruido y está muchísimo más preparado que por la ley saben peña del año 1912 cuando tenían 18 años son los chicos de 18 años de hoy en día y te voy a decir otra cosa y ahí me voy a remitir otra vez a la historia a principios del siglo XIX esta educación ejemplar que vos pones yo voy a ser profesor de historia así que yo estoy algo entiendo al respecto no mucho pero algo entiendo esa educación que vos reivindicás y en arbolás como la ejemplar en latinoamérica básicamente lo que hacía era que a los colegios solamente entrara una clase que era la media y la elite y solamente la elite podía entrar a la universidad y a su vez si nos paramos de un paradigma sociocrítico el cual yo sostengo lo único que hizo esa escuela decimonónica fueron dos cosas básicamente una fortalecer la identidad nacional del estado que estaba surgiendo bien porque recién tenemos constitución en el año 1853 y otra cosa reproduce la reprodujo la desigualdad social y homogeneizó bien en el contexto de la inmigración de principio del siglo XX final del XIX bien entonces yo veo que ahora con el gobierno actual vos me decís bueno es el país que tiene mayor porcentaje de deserción a mi me parece que es una lectura válida pero también un poco apresurada en cuanto al tiempo nosotros venimos de un modelo neoliberal que ha devastado la educación bien la desbastó llevándola a los intereses exclusivamente privados y del mercado y lo que ha hecho este gobierno a lo largo ya casi de los 10 años que va a cumplir el año que viene es un modelo de inclusión es un es el gobierno que más ha creado escuelas en la historia argentina bien si bien yo reconozco que hay muchas falencias porque hay falencias yo no soy acá un ciego yo no soy un ciego y yo voy a dar clases y yo sé a lo que me enfrento porque tengo a todos mis familiares que son profesores bien pero es el gobierno que más ha creado colegios ha hecho políticas de inclusión bárbaras que también la podemos discutir como es el programa de conectar igualdad que hace que ahora los chicos los jóvenes los puber los adolescentes puedan hoy ingresar al mundo informático y tener una mayor posibilidad de inserción social a futuro yo creo que el pronóstico lo vamos a poder dar de acá a 15 20 años a ver cómo evolucionó la educación argentina a partir del kirchnerismo y no a apenas 10 años de haber no menos apenas 10 años de haber terminado el proceso neoliberal entonces me parece que hay que pararse de ese lado Juan yo creo que déjame refutar lo que está diciendo el compañero yo creo que el kirchnerismo este proyecto está desde el 2003 y si vos decís que el diagnóstico se tiene que hacer muchos años posteriores tenemos el ejemplo de Brasil que bueno con un proyecto que inclusive seguramente que la educación tiene que ser la prioridad de los gobiernos pero el gobierno no es el único responsable de la educación la sociedad civil misma se tiene que encargar de que el sistema educativo y mejorar el sistema educativo en Brasil digamos podemos nosotros en digamos en Brasil se hizo una especie de se llama educación para todos el proyecto en el cual las empresas tienen participación en lo que respecta a la educación nosotros tenemos que mirar al mundo también al mundo porque existe solamente un 5% de países en el mundo que tienen este sistema de implementación del voto joven inclusive te puedo nombrar que bueno dentro de esos países están Venezuela está Irán casualmente países no tan democráticos entonces el quinerismo tuvo su tiempo para mejorar el sistema educativo y los exámenes internacionales los exámenes PISA digamos los resultados de los alumnos dejan mucho que desear y están muy lejos de los países industrializados bueno yo les pido un minutito estamos debatiendo el voto a los 16 años junto con Gustavo Zenetina el presidente de la Juventud Pro tiene 26 años es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo Juan Quibar militante de la agrupación Osvaldo Soriano tiene 20 años y estudia historia hay mensajes les pido que escuchemos los mensajes y después seguimos debatiendo así así como difentí con el chico ese que habló hace un rato felicito al señor que está hablando en este momento creo que dijo que era profesor de historia lo felicito por su mente tan clara y darse cuenta bien como son las cosas gracias buenos días habla Giovanni la verdad que me preocupa mucho la gente del PRO que tengan temor y miedo al derecho de estos chicos y de estos jóvenes a votar yo soy una persona de 63 años y vine a votar por primera vez a los 50 la verdad que lo que cercionaba en el voto era toda la gente de derecha me parece que algo de eso hay en este grupo derechista porque realmente de que educación me estás hablando en los años 60 70 y nosotros realmente lo único que nos enseñaban eran pelotudeces porque vivimos prácticamente sometidos a los sistemas dictatoriales en la cual la derecha siempre tiene una participación o sea que ahora ustedes llegan los soberanos y democráticos me parece un poco falaz realmente te explico te digo esto porque yo soy una persona que ha vivido la época de la dictadura con bastante pena ¿me entendés? no pertenezco a ningún partido pero no soy ningún boludo chao bueno le agradecemos a los oyentes que nos dejan estos mensajes les pedimos que se identifiquen den el nombre por lo menos y de donde nos llaman para poder incorporarlos al debate que estamos manteniendo con Gustavo Zenetiner y Juan Quibar uno militante del PRO y el otro militante de la agrupación Osvaldo Soreno bueno había hecho uso de la palabra Gustavo hace un ratito ¿querías agregar algo Juan? sí acá el compañero del PRO pone de ejemplo a Brasil para como ejemplo no sé si a seguir pero un ejemplo mejor que la Argentina y después pone de ejemplo pero en sentido totalmente opuesto a lo que es Venezuela Irán como países no muy democráticos y lo pongo entre signos de comida eso sí que si se quiere lo podemos discutir en otro momento me parece a mí que para empezar hay países como vos bien dijiste que ya están aplicando el voto a los 16 años vos dijiste hablaste de países no muy democráticos y pusiste como ejemplo a Brasil Brasil es un país que ya aplica el voto a los 16 años Inglaterra que a lo mejor a vos te parece un país sumamente democrático ya aplica el voto a los 16 años Austria ya aplica el voto a los 16 años Chile y Bolivia ya están debatiéndolo también entonces no es una cuestión acá que es muy discutible de que sea en países no muy democráticos o que sea en países democráticos ya ya hay países que lo aplican y creo yo según en tu concepción en países sumamente democráticos como es Brasil como es Austria como es Inglaterra prontamente seguramente Chile y en Bolivia y repito otra cosa más esto se va a ver a futuro porque con cosas buenas con cosas malas este gobierno aproximadamente ya está llegando al 7% de PBI en la inversión de la educación y esto se va a ver a futuro y ahora si te parece un modelo el de Brasil me parece fantástico pero yo creo que estamos en un camino de inclusión social y en un camino que no se había hecho durante el proceso neoliberal y que te lo vamos a ver prontamente y repito el voto de los 16 años no es exclusivo de países poco democráticos como decimos que es un término muy poco feliz y seguramente en tu concepción en países democráticos según tu concepción ya se aplica señor del PRO buenos días habla Juan Domingo la verdad que usted ¿por qué siempre se preocupan de Venezuela de Irán? ¿qué cosas sabés vos de Irán ¿entendés? para hablar de esa forma tan discriminada escúchame lo que sí sé yo de Chávez ¿entendés? que ha sido casi 13 veces elegido ¿entendés? el presidente Carter de Estados Unidos dijo que no hay cosa más legal en las votaciones de Venezuela que Venezuela ni Estados Unidos informaste querido un poco ¿entendés? y bueno me alegro que vos estés en la radio nacional a pesar de que pensás diametralmente opuesta a la mayoría de los argentinos al 54% de los argentinos porque esas personas que mandaron a ustedes a Estados Unidos ¿entendés? no eran estudiantes de Jarba sino que realmente eran empleados de ustedes siempre hay que tener respeto por su madre siempre hay que tener respeto por los padres y siempre hay que tener respeto por los presidentes la verdad que hicieron bastante el ridículo ya sinceramente decirle al papá de Macri que pague toda la guita que debe y después que hablemos de lo que quiera Juan Domingo me llamo yo estoy escuchando el programa y el joven que acaba de decir que los jóvenes de 16 no están instruidos ni formados para votar tampoco no van a estar a los 18 dentro de dos años así es que tampoco tendrían que estar a los 18 habría que ver esos votos calificados gracias bueno escuchábamos algunos mensajes estamos con un debate sobre el voto a los 16 años otros mensajes que llegan al 156515522 y como andamos con la educación en el gobierno de Macri para el muchacho pero felicito al caballero de la agrupación Soriano Patricia nos manda este mensaje bueno otro mensaje es en el tiner es un manipulador de los conceptos este mensaje lo manda Mirta ahora es el turno de Gustavo yo quisiera que el PRO explicara que desastre educativo están haciendo en la ciudad de Buenos Aires este mensaje lo manda Rubén un mensajito más y vamos estudiante de derecho se pregunta señor PRO a ver en la nota box busque ah busque el artículo 23-24 de la ley 26.6061 busquelo y lealo diógenes envía este mensaje por favor es el último se nota la formación académica de los muchachos del PRO esta dictadura es dicta blanda comparada con Pinochet Videla Macri etc bueno este mensaje lo manda Marcelo de Guaimagen le agradecemos a la audiencia haber enviado este mensaje y también ha gustado estar aquí Gustavo Zanettina el presidente de la Juventus PRO y decir lo que él considera que tenga que decir ahora bueno yo creo que agradezco la invitación me he sentido muy cómodo a pesar de que los mensajes me hagan sentir un poco jugar de visitante pero bueno es muy interesante es muy importante que Radio Nacional me haya dado esta posibilidad de opinar y sobre todo de manifestarme libremente cuáles son los conceptos y cuáles son las ideas de nuestro partido bueno Gustavo querés hacer un cierre para después ir con Juan y también cerrar el tema nosotros consideramos que el proyecto indudablemente va a prosperar porque no cae duda que la única oposición somos nosotros somos los del PRO y no alcanzamos con los votos a oponernos pero bueno claramente no subestimo con respecto a los mensajes que me habían dejado los oyentes no subestimo a los jóvenes y yo creo que van a tener un espíritu crítico para eventualmente en el caso de que este proyecto prospere votar con gran responsabilidad así que muchas gracias por la invitación incluso me parece el desafío también para los partidos políticos es ganarse ese electorado informando haciéndolos participar atrayéndolos digamos con propuestas interesantes que los incluyan también hablamos aquí de cuál debe ser el rol y se debe empezar a abrir aún más si es que no está del todo cerrado la participación de los jóvenes en segmentos de poder de los partidos políticos de decisión ¿no? Sí, seguramente nosotros estamos luchando por la mayor participación de los jóvenes en los espacios de poder nosotros tenemos una de las diputadas más jóvenes de la historia de la nación que es la presidenta de la Junta Nacional Sino Soledad Martínez por lo tanto vamos ocupando espacios y eso es la lucha que queremos dar que los jóvenes empiecen a ser escuchados que tengan mayor participación que puedan participar de debate y obviamente que no sean subestimados eso lo quiero dejar bien en claro pero sobre todo insisto en que en caso de prosperar vamos a bregar por la obligatoriedad del voto porque reitero seguramente este gobierno oficialista digamos va a utilizar a los jóvenes como objeto de clientelismo político muy bien 10 de la mañana 12 minutos le quedan 2 minutos y medio a Juan porque tenemos que cerrar a las y cuarto nos han cedido unos minutos los compañeros de hecho de otro modo Juan Quibart te escuchamos bueno muchísimas gracias por la posibilidad que me han brindado de venir a Radio Nacional al decir al respecto creo que este proyecto de hecho va a prosperar me parece que es una instancia de fortalecimiento de la democracia yo por ahí escucho muchísima gente que habla de que esto es una dictadura que esto cuando hace pocos días se veía por televisión como en España reprimían a los jóvenes a los indignados cuando vemos que en Chile ayer reprimían a niños de entre 12 y 13 años cuando vemos que en Wall Street el levantamiento de los indignados concluyó con 70 detenidos no sé cuál es el paradigma de libertad que paneja por ahí algunas personas pero la verdad que no concuerdo en ese sentido me parece que el gobierno a pesar de que uno puede estar en contra o a favor deja que se expresen libremente libremente las voces me parece en cuanto al al voto los 16 años me parece fantástico me parece genial y reitero no es para clientelismo y no es para manipular insisto estos chicos de 16 años viven en el mundo de la tecnología de los medios de comunicación tanto medios de comunicación opositores oficialistas no existe medios independientes seamos claros en eso están totalmente informados y son los chicos de 18 años que hace 100 años la ley saben peña les dio la posibilidad de votar son los chicos hoy de 16 bien e insisto con esto último para cerrar la franja de población de población de 16 a 18 años no define una elección supongamos que el gobierno manipule y les dé plata no define las elecciones y yo puedo asegurar que si hoy el gobierno va a elecciones el gobierno gana las elecciones no le hace falta esa franja y si hay un sector en el gobierno o en la política que más ha acercado a los jóvenes y los ha hecho participar en la política ha sido el kirchnerismo así que estoy totalmente a favor del proyecto y no me parece una técnica de manipulación porque insisto una persona de 18 o 50 años puede estar sin instruir lo puede manipular también y sin embargo nadie cuestiona eso y sin embargo también por ejemplo hay algunas personas que dicen no están preparados bueno también la dictadura no decían que no estábamos preparados para la democracia bueno yo creo que a los derechos hay que quedarlo en algún momento y este es el momento muchas gracias bueno muchas gracias Gustavo Zanetiner presidente de la Juventud Pro consejero nacional 26 años estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo Juan Quibar militante de la agrupación Osvaldo Soriano en representación de la corriente de la militancia 20 años esto ha sido a propuesta del señor Luciano Viar quien se ha encargado